¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi gameplay número 13 de Blacklight Retribution y vámonos a ver rápidamente cómo estoy personalizado. En esta ocasión me voy a llevar a esta heroína, Duchess, Duchess S. Bertolette, es una heroína ligera, vean de salud tiene solo 162 pero corre a una velocidad muy buena, no tiene protección armadura en la cabeza obviamente porque no tiene casco y bueno me voy a llevar a esta chica y en equipo. Me llevo mi HE Grenade, una granada muy poderosa, mi Stone Mine, mi Proximity Mine, el Exploding Tomahawk y otra granada tóxica. En el Tipot me voy a llevar, voy a ocupar únicamente el inyector de salud para recargar munición y durante el combate únicamente voy a utilizar las Warn, esta Rocket Launcher pesada. Y en armas, en armas me voy a llevar en esta ocasión esta, el Rifle Antimaterial, exactamente las mismas armas que usé en mi gameplay número 2 de un tiro a una muerte, me llevo las mismas, vamos a ver cómo están personalizados. En Receiver, Rifle Antimaterial, ahí está, en Scope es esta, de 4 de zoom, para armas snipers únicamente. En el Stone esta, sólida, que me da mayor este rango. En Weapon Tag, este Weapon Tag, este huevito que también me incrementa un metro más de rango en la potencia de mi arma. Y de camuflaje, el Digitundra. Y en mi arma secundaria me llevo la Breach-Lotted Pistol, aquí está, Receiver, Breach-Lotted Pistol, Magazine, la Scalor Shot. Una Magazine que dispara, tiene muy poco daño, sin embargo, a muy cortas distancias es muy letal, puede bajar incluso toda la salud. En Scope, infrarroja, y de camuflaje el mismo, Digitundra. Ok, mi arma primaria, mi arma secundaria, y mi personaje luce así, la chica Sniper Duchess. Vámonos al gameplay. Y bien, ya nos encontramos aquí en el gameplay, mi gameplay número 13, y bueno, ahí dejo mi respawn becón. Y bueno, como pudieron ver, ando ahorita de Sniper, usando a la chica Sniper, a Duchess. Duchess es Evertoilet, es una heroína. Y bueno, ella viene personalizada con un arma que es el Ball Action Rifle, personalizada a su manera, pero no lo voy a ocupar. En esta ocasión estoy ocupando el rifle antimaterial. Es el mismo rifle que ocupé en mi gameplay número 2, si lo recuerdas, el de un disparo, una muerte. Y bien, vámonos a ver el gameplay, parece que por ahí anda uno. Déjate ver, ¿dónde estás? The Experience. Es pro ese chico, eh. Juega bien, la verdad. Pero bueno, ya lo mataron. Sí, como les digo, estoy ocupando a la heroína Duchess. Una heroína muy rápida, como pueden ver, me desplazo muy rápido. Pese a que tengo el arma más pesada que hay en el juego, que es este, el rifle antimaterial. Con esta chica me desplazo muy rápido, sirve para infiltrarse rápidamente a lugares estratégicos y por ahí empezar a hacer sniping. Allá tenemos a uno, y no, falla el tiro. Y sí, bueno, como les digo, esta chica, no sé por qué tiene una mano de robot. Yo creo que en una batalla se la habrán destruido y bueno, lleva una mano de robot. Es una chica que no tiene mucha salud en sí. Es más para distancias lejanas, por eso es un sniper. Ah, me están robando los enemigos. Y bueno, vámonos a ver el gameplay. Y vamos a ver. Anda por allá toda la horda de enemigos. Allá te va mi bomba tóxica. Sí, le di, justo en el blanco, muerto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muere? Ah, oh, ya creo que lo curaron. A ver. Sí, me parece que le estaban inyectando salud. Cuando suele explotarte una bomba así de cerca de esas tóxicas, mata a quien sea, así tengas full la salud. Te matan. Oh, demonios. Jim and Brad, uno de los pros de Blacklight, me mató. También anda haciendo sniping, pero él sí está usando el rifle. El rifle, este, ¿cómo se llama? Bolt Action Rifle. Bueno, ahí vamos a hacer spawn. Vean, con este respawn beacon, es la especialidad táctica de duches. La pueden ustedes también comprar el depósito. Con ese aparece en donde ustedes quieran. Toma, headshot. Guarda, Jim and Brad, me venguea. Haytree también era eliminado. Parece que va a haber una batalla de snipers entre él y yo. Vean, ya, ya, ahí los van por allá. A ver, allá anda Kuya. Parece que también tenía rifle. Sí, tiene rifle antimaterial. Mató a mi compañero. Y, ¿dónde estás? Allá. Allá está Jim and Brad. Pero no logro enfocarlo bien. Oh, rayos, me mató. Bueno, batalla de snipers. Jim and Brad contra mí. Y, bien, vamos a hacer spawn. Miren, vean, aquí con este dispositivo. Hago spawn donde yo pongo este dispositivo. Ahí lo dejo. Es una zona que, digamos, está segura. Los enemigos están haciendo spawn del otro lado. Y, ven acá Jim and Brad. Rayos, no lo pude matar. Y, bien, bueno, pues, parece que nos están ganando 22 a 20. Ya no estamos muy bien, pero esperemos que ahorita podamos recuperarnos. Hay enemigos por aquí. Uy, demonios, demonios, me matan. Aún no me... Ven aquí, toma. Y mi granada tóxica parece que está matando a uno. A ver si lo puedo matar. No, rayos, me falló. Au. Bueno, maté a otro, no sé con qué. Yo supongo que con mi granada tóxica. Me mató este chico. Bueno. Parece que hay muchos snipers, ¿no? Oigo por ahí varios rifles de antimateria. Bien. Aquí un tip. Cuando ustedes usen el respawn beacon y lo colocan en un lugar, cuando vayan a hacer su respawn nuevamente allí, vigilen bien a los alrededores porque luego hay por ahí algún sniper vigilándolos. ¿Cómo pude fallar ese tiro? No puede ser. Sí, como les digo, antes de hacer spawn, denle una checada alrededor porque luego los están campeando y ahí cuando hacen spawn, pues los matan rápidamente. Vamos a ver, por ahí hay enemigos, a ver si me mato a uno. Toma, Jim and Brad, Warlord, el líder del equipo enemigo eliminado. Qué buena granada, ¿eh? No me esperé a matarlo a Jim and Brad con eso. Bien, ya soy el Warlord y vámonos por esta parte. Ahí viene de nuevo Jim and Brad. Rayos. Ay, no, no, no le voy a poder dar. Se escondió detrás de un auto y yo estoy todo despejado. Mejor toma una granada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rayos, se me acerca uno. Toma. Oh, headshot. Con la brisla del pistol. Esta pistola a distancias muy, muy cortas es demasiado poderosa, tanto como el rifle antimateria. Miren. Oh, un disparo y se muere. Ajá. ¿Quién me ataca? Espera, espera, espera. Jim and Brad, ven aquí. Toma. Ajá. ¿Ven cómo? No, un solo disparo y los puedo matar de un solo tiro, pero es a distancia muy corta. A distancia lejanas no hace casi nada de daño. ¿Qué dice? Dice Jim and Brad, Alex, ¿qué pasa contigo? Tú usualmente eres bueno, pero ahora eres un noob. Bueno, ni hablar si soy un noob. La verdad, si soy un noob. No soy un buen jugador. A veces se me dan mis rechas buenas, pero a veces, si ustedes juegan conmigo, en ocasiones podrán ver que soy un asco total jugando. No, yo no me considero pro, la verdad. Exagero. A veces digo, ah, sí, soy el más pro y les gano. Como en mi gameplay número 10, ven que les dije, de que quede de Warlord en ambos equipos, les dije, ah, yo soy bien pro y me arrastro todo. Ah, nada más me gusta la real, pero no, no soy bueno, la verdad. No soy un pro, pro. Hay muchos otros jugadores que sí son muy pros y, pues bueno, yo creo, en otro video estaría hablando un poco de eso, pero ya no soy pro, no me considero pro. Me hace defender, que es diferente. Vamos a ver. Vamos a seguir haciendo sniping. Por ahí anda Jimman Brad. Yo me quiero matar a Jimman Brad. Que haya una batalla de snipers. Ahí está. Toma. Jimman Brad, te gané esta. ¿Quién anda aquí? Bueno, ya. Lo mató a mi compañero. Parece que viene uno por aquí. Aparece, aparece. Bueno, al menos destruir una Proxmite. Vamos a ver que siga la batalla de snipers, ¿no? Vamos a ver, por aquí hay uno. Vamos, compañero. Sí, bien hecho, lo mataste. Vamos a ver, andan por este lado. Y allá está Jimman Brad. ¡Ay, demonios! Bueno, me ganó esta. Parece que lo voy matando a una y me mata a una. Lo mato a una y me mata a una. Bueno. Ahí está Jimman Brad como el Warlord enemigo. Y vean, se está matando a varios, ¿eh? Mucho cuidado, compañeros. Y, bueno, vamos a seguir haciendo sniping. Vamos a colocarnos en una buena posición. Me gusta mucho este mapa. Es de los que más me gustan. Se llama Deathlock. Es un mapa un poco amplio. No tan grande como, por ejemplo, el Vortex. Es demasiado grande ese mapa. A veces llega a aburrir que está muy lejano a las cosas. Aquí puedes ver un poco más cercano. Hoy tengo a uno. Ven aquí. Kuya. Con Headshot. Parece que ese Kuya es el que tenía rifle antimaterial. Ahora ya viene otro, viene otro. No, lo voy a ver, no. No, ya lo mataron. Y vamos a ver, por aquí otro. No. Muy bien, mi equipo se está defendiendo bien. Vean, ya llevamos poquita ventaja. 59, 55. Y no hay que bajar la guardia, compañeros. Y andan por allá arriba todos. Vamos a ver si me puedo echar otro. Y por allá anda uno. Jimman Brad. Uy, falló el tiro. Él también me disparó y también falló. Uy, ya lo quiero matar. Vamos a ver. Descúrate. Toma, Headshot. Kuya otra vez. Pobre chico este Kuya. Estoy cargando contra él con Headshots. Bueno, ni hablar. Él se me atraviesa. No es mi culpa. Ay, por allá anda otro. Vamos a ver. Ya está Jimman Brad. Uy, rayos, fallé. Cuidado con este Jimman Brad, que es un buen jugador y no puede flanquear. Uy, andan haciendo spawn de este lado. Toma, granadazo. Rayos, casi me muero. Impacto a uno, pero no lo maté. Allá anda Jimman Brad. Mi enemigo. No lo logro distinguir bien. No. Vamos a curarnos salud, porque si no es peligroso andar así. 162 puntos de salud es el total de duches. Lo vamos a ver. Ay, rayos, se me escapan los enemigos. No puedo atestar buenos tiros. Y vamos a usar las Warm. Vamos a ver. Ah, rayos, rayos. Tengo a todos. La que tengo aquí. Ven acá. Toma. Uno, un novato muerto. Y por allá anda otro. Ah, bueno, desperdicié mi Rocket Dog. Se explota. Vamos a ver. Ando otro que acá. Sí. Toma, Capitán Wuppers. No sé. No tengo ni idea de quién es, pero salió volando. Y bueno, ya les llevamos. 76, 68. Casi 10 de ventaja. Está a punto de terminar la partida. Un minuto. Y esperemos pueda ganar. Vamos a dejar mi Spawn Becon. Ando por allá arriba. Vamos a ver si me puedo llevar uno. Bueno, está bien el trabajo en equipo. Está trabajando bien en equipo. Se andan dispersando bien. Y yo voy a seguir haciendo sniping. Por este lado. Ay, fallé el sniper. Cúbranme, cúbranme. Que yo me quiero matar a los de arriba. Toma, Kuya otra vez con headshot dominando. Pobre Kuya. No, ya tres headshots. Ah, no, 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 no. Rayo, me quitó este novato el high tread. Ni hablar, Ripwing. A ver si lo puedo matar. Y bueno, ya está a punto de terminar la partida. Llevamos ventaja. Difícilmente nos pueden alcanzar ya. Y vamos a ver. Allá te veo una granada. Ahí está uno, ahí está uno. Uy, se me escapa. Qué rabia, se me escapan. Bueno, ya lo dejé herido. Espero que sea una asistencia por lo menos. Sí, ahí está la asistencia. Vamos a ver por acá atrás. No hay nadie. No, andan dos por allá. Bueno, ya. Se terminó la partida. Dos segundos. Victoria, 85-80. Por poco les ganamos. Por muy poco. 16 a 5. ¿Qué pasa? Rayos. Odio cuando pasa eso. Se perdió la comunicación con el server. Suele pasar. Ha estado pasando mucho. No han corregido ese problema los administradores de Blacklight. A veces cuando te encuentras jugando, acaba la partida. Y pum, aquí queda todo. Y pues todos salen al lobby. Y pues ni hablar. Hay que buscar otra partida. En fin, aquí les dejo los resultados de la partida. Que den una buena posición. En primer lugar. Y bueno, nos estaremos viendo en otro gameplay. Hasta luego. Y vamos a ver. Por aquí andan unos. Apuntamos y... No, rayos. Me mataron. Mira, un agente level 1 me mató. Uf, qué bueno, eh. Yo cuando solía ser level 1, era un completo asco. Mataba a lo mucho uno o dos. Y me mataban como 15, 20 veces. Vamos a usar aquí el robotcito. Vean, con este robot, cuando ustedes lo llaman. Vean, con este robot, cuando ustedes lo llaman. Entonces lo llaman. Gracias.